Hola, hoy les enseñaré el punto canelón tejido de manera vertical. Para formar este punto vamos a realizar 2 vueltas. La primera vuelta se tejen 3 puntos al revés y 3 puntos al derecho. Vamos a repetir toda esta secuencia hasta finalizar la hilera y terminar con 3 puntos al revés. La segunda vuelta y todas las hileras pare, vamos a tejer todos los puntos al revés y vamos a repetir siempre estas 2 hileras. Vamos a comenzar primero entonces con 3 puntos al revés, 3 puntos al revés. Segunda hilera, vamos a tejer todos los puntos al revés. Muy bien, espero que les haya gustado y espero que lo practiquen porque queda muy lindo en los tejidos. Gracias por ver el video.